Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Canadá 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Canadá en Montreal en el circuito semicallegero Gilles Villeneuve. Bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico de Mercedes, actualmente campeón del mundo y actual líder de la clasificación, Lewis Hamilton. Seguido de su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg. Y en la tercera fila llegó el finlandés de Williams, Valtteri Bottas. Como sabemos, este es el primer podio, esta es la primera vez que ningún Ferrari termina en el podio esta temporada. Es la primera vez en esta temporada que ningún Ferrari termina en el podio. Así que el primer no Mercedes Ferrari en llegar en el podio fue el finlandés de Williams, Valtteri Bottas. Y además, la próxima carrera de la Fórmula 1 será el 21 de junio en Austria, en el Red Bull Ring. Así que después de dejar América, volverá directamente a Europa. Así que la próxima carrera es en Austria, en el Red Bull Ring. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otros videos. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao. 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 Gracias.